La música mexicana se viste de luto el día de hoy. Fallece un grande, único y era de México. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un video más. Aquí en su canal de noticias somos Virales Hoy. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y que nos apoyes con un poderoso like. Fallece Gilberto Puente, considerado el mejor requinto del mundo. La inesperada muerte del famoso músico ha causado gran revuelo en la comunidad El Ramo. Esto sabemos sobre su fallecimiento. Gilberto Puente, famoso músico, falleció. Esto de acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Bellas Artes, quien mandó un sentido mensaje de despedida para el artista. En las redes sociales ya circula la información sobre el fallecimiento del famoso. Quien ganó gran reconocimiento entre la audiencia y la industria de la música por su talento como requintista. Pues e incluso en el mundo es considerado como el mejor. El originario de Anahuac, Nuevo Laredo, nació en 1936. El creador y al crecer con el paso del tiempo conoció el amor por la música, el cuando lo llevó al escenario donde cientos de personas aplaudían su pasión y los instrumentos y las cuerdas. Puente fundó el trío musical Los Tres Reyes, mismo que es sumamente popular y obligado de la cultura mexicana debido al importante auge que tuvo en su momento, aunque las destacadas con especial atención y el desempeño de Gilberto. Aunque no hay detalles de las causas del fallecimiento del famoso, era sabido que en el 2019 abandonó los escenarios por temas de salud. Su fallecimiento se dio a conocer recientemente en horas de la mañana, según los reportes en las redes. Por su parte, el INBA envió un mensaje sobre el fallecimiento del músico y destacaron aportes que hizo, audando al legado de su gran talento que dejó en la escena nacional. Lamentamos el deceso del músico Gilberto Puentes, fundador del trío Los Tres Reyes y considerado como uno de los mejores requintistas mexicanos. Queda como muestra de su talento, su sensibilidad, versión del bolero clásico como Ódiame, Contigo, Novia Mía. Lamentamos el deceso del músico Gilberto Puentes, fundador del trío Los Tres Reyes y considerado como uno de los mejores requintistas mexicanos. Quedan muchas muestras de su talento y su sensibilidad, versiones de boleros clásicos. Que descanse en paz. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!